En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota Y en la dicha fatal de mi destino Una idea se cruzó por mi camino Soy tan fuerte que puedo con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risas y alegría Que me llenan de espanto Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y con mi llanto No puedo soportar más mi careta Y ante el mundo estoy riendo Pero dentro de mi pecho Mi corazón Sufriendo Sufriendo No puedo soportar más mi careta No puedo soportar más mi careta Y ante el mundo estoy riendo Pero dentro de mi pecho Mi corazón Sufriendo No puedo soportar más mi careta Y ante el mundo estoy riendo Espanto no puedo soportar más mi careta Pero dentro de mi pecho Mi corazón Sufriendo No puedo soportar más mi careta Y ante el mundo estoy riendo Pero dentro de mi pecho Mi corazón De payaso, payaso